Hola, mi nombre es Mr. William, soy ilustrador y curador de la muestra El Jardín Secreto, que reúne a siete destacados ilustradores chilenos en torno a la ilustración, la moda y la naturaleza. El concepto que aúna a la muestra El Jardín Secreto se trata sobre reflexionar respecto a cómo la ilustración, la moda y la naturaleza dialogan, conviven y se nutren una de la otra. Obviamente lo más importante en esta muestra es hacer hincapié sobre la simbología que tiene la ilustración y la moda. Por eso me gustaría dejarlos invitados a que vengan a Campus Creativo Casa 1 desde el 22 de mayo al 14 de junio a conocer el trabajo de los ilustradores en la muestra El Jardín Secreto.